bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día muchas gracias por estar acá antes de comenzar los invito rápidamente a que se suscriban a este canal y que activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en eeuu congresista demócrata demanda a trump por violación del congreso los legisladores acusaron al expresidente de violar la ley de derechos civiles de 1871 no olviden dejar un comentario en este vídeo y me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo en temano muchas gracias un congresista demócrata de alto rango demandó el martes al expresidente de eeuu donald trump citando que varios de sus seguidores atacaron al congreso de eeuu el 6 de enero violando así la ley de derechos civiles de 1871 verney thompson acusó a trump su abogado rudy y grupos extremistas de violar la llamada ley del kukluz clan la ley fue creada para proteger los derechos de los afroamericanos después de la guerra civil estadounidense la esclavitud el mismo congresista es afroamericano y preside del comité de seguridad nacional de la cámara de representantes tres días después de que trump fuera condenado por sedición por el senado thompson se refirió a una cláusula de la ley en una demanda presentada en un tribunal de washington que prohíbe la conclusión la colusión para impedir que los funcionarios federales trabajen según trump yulani y la organización extremista broad voice and others conspiraron mediante la fuerza la intimidación y las amenazas para evitar que el congreso demuestre que el presidente demócrata john biden ganó las elecciones presidenciales interrumpieron esta maniobra el 6 de enero los partidarios de trump los acusados actuaron en conjunto incitaron a un grupo de personas a sufrir disturbios y violencia o amenazaron con actuar incitaron e incitaron a la rebelión planteando un grave peligro o daño para el demandante y otros miembros del congreso dijo thompson la asociación nacional para el progreso de las personas de color representa a un miembro del congreso en litigios thompson afirmó que el ataque al congreso resultó en cinco muertos y muchos heridos esto se debió al plan común de los que los acusados han seguido desde las elecciones de noviembre de 2020 el 6 de enero en un mitin frente a la casa blanca un grupo de partidarios de trump incluidos miembros de bright voice y others escuchó al entonces presidente ya yulani urgiéndoles a destruir la ceremonia de certificación los miembros del congreso exigieron una compensación por el dolor emocional causado por el ataque y una compensación por los daños a trump y otros causados por comportamiento inadecuado la ley de derechos civiles de 1871 otorgó al presidente de los eeuu el poder de luchar contra grupos racistas como el ku klutz clan que surgieron después de la guerra civil con el propósito de oponerse a la igualdad de derechos de los afroamericanos qué opinan de esta información nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora recuerden dejar un comentario en este vídeo y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano muchas gracias noticias al día si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día ya ¡Gracias!